Reynosa, Tamaulipas, el grupo de coordinación Tamaulipas informa que fue detenido Edgar N. por el delito de secuestro. 5. Elementos de la Policía Federal liberaron a la víctima que había sido privada de su libertad y realizaron la detención del imputado en un centro comercial de Río Bravo, después que se realizará la denuncia oportuna del delito señalado, siendo puesto a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. 6. Lee también, cae ex agente de la AFI y por secuestro exprese en breve, un juez de control dictaminará medidas cautelares a que hayan lugar y resolverá la vinculación a proceso de Edgar N., el gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 7. Refrenda su compromiso de utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para perseguir y castigar a quienes atenten contra la libertad de los tamaulipecos. 8. Lee también, menores, privada de su libertad y se dirige a México en esta nota, detenido presunto secuestrador Reynosa. 9. Lee también, menores, privada de su libertad y se dirige a México en este caso,